Quienes le conocen ya tienen un premio, porque la bondad de este hombre, de esta familia, es incontable, ilimitada. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, pero siempre serán pocos, porque Iñaki, además de ser un gran observador, de ser persona inquieta e introvertida, es un gigantesco corazón lleno de música. Porque canta y encanta, pone melodía y armonía a la vida, pone el ritmo y la tonalidad afable a las personas, y de todas las edades y bondades, y para ello no le hace falta más que una guitarra y esos acordes que ascienden y elevan al ser humano a ser más persona, más semejante, más parejo y prójimo. Sí, 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 prójimo, porque Iñaki Basabe Bolívar tiene esa virtud del segundo mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo. Iñaki nos humaniza con su música, con sus canciones y emociones, y eso sí que es todo un premio. Gracias Iñaki por la condecoración que nos otorgas, estando a nuestro lado, gracias por hacernos más persona. Las cosas buenas yo contigo las viví, y contigo aprendí. a ver la luz Del otro lado de la luna, contigo aprendí, que tu presencia la cambio por la luna, hago aprendí. Que puede un beso ser más dulce y más profundo, que pueda oírme mañana mismo de este mundo, las cosas buenas yo contigo las viví y contigo aprendí. Que yo nací, aprendí que te conocía y contigo aprendí, que yo nací, sabía que te conocía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!